La Guardia Civil detuvo a dos históricos atracadores de nacionalidad española de 60 y 64 años. Ocultos bajo pelucas, gafas de sol, pasamontañas y guantes, se dirigían a primera hora de la mañana a una sucursal bancaria seguidos de los agentes encargados de la investigación, que los detuvieron antes de llevar a cabo el asalto. Las investigaciones iniciaron con un análisis que dio como resultado la confirmación de estos dos atracadores como los autores de tres robos en los que se utilizó la violencia y la intimidación con un arma de fuego. Ambos habían sido detenidos anteriormente y uno de ellos cumplía condena en tercer grado por hechos similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!